Si seguimos sordos, nos van a seguir pasando todas las cosas que ya de entrada nos están pasando. Que las niñitas como Greta de Quinto Elemental salgan a insultar con toda la razón a los dirigentes, a los presidentes, a las personas que manejan la política de los países. Porque no están oyendo. Porque el mundo está con un problema climático, medioambiental, aterrador. Porque los derechos humanos se están violando. Sí, tenemos la música. La música es fantástica. La música es un lenguaje internacional. La música une y derrite montañas. Por eso estoy con Adriana Lucía. Pero cuando se une la música con la contestación, cuando se une la música con la rebeldía real, con oíganme, hablemos claro, tomar posiciones. Muchos músicos han tomado posiciones. Muchas agrupaciones lo han hecho. Pero ¿a qué costo, Adriana Lucía? ¿Qué tanto le ha costado soñar en Colombia? Con esta introducción y todo lo que dices, como que podíamos hablar mil años de esto. El costo es muy alto. El costo social es muy alto cuando tú decides hablar, simplemente hablar. No solo cantar. Hablar cantando y hablar sin cantar. Tal cual. Cuando deciden usar la voz. Me gusta usar el término de la voz porque eso quiere decir en música, en una conversación, incluso en una pintura. Una pintura tiene voz. Y yo realmente creo que el costo es muy alto porque vivimos en una sociedad que nos acostumbraron a que todos teníamos que pensar igual. Nunca nos enseñaron a que podíamos pensar diferente y caber en el mismo espacio. Rebaño total. Éramos como que el que se salga de la norma, chao. Tiene que ser eliminado de alguna manera. Y digo eliminado socialmente, eliminado físicamente. Laboralmente. Laboralmente, íntegramente, de todo. Es una idea de quitar del camino al que piense diferente. Y yo creo que en mi caso siempre he usado la voz para unir lo que aparentemente es diferente. Lo digo porque nosotros somos fruto de la mixtura. Nosotros somos frutos de la mezcla. Yo nací en un lugar que era un asentamiento. ¿Dónde eres, Adriana? Yo soy de Lorica. De Lorica. Yo sé. Es que me acuerdo perfecto en ese conversatorio que estuvimos juntas. De Lorica con una mamá, con unas abuelas, con unas tías, con unas gentes fantásticas, matriarcales, costeñas, abiertas, de mecedora, de vestido de flores, que siempre han hablado. ¡Claro! ¡Llegó el país! ¡A poder! O sea, esa es tu vida. Claro. Yo soy de un corregimiento de Lorica que se llama El Carito y yo nací en un puerto. En un puerto recibimos los de aquí, los de allá. La música nace de la mezcla de... Nada más vivo que un puerto, nada. Imagínate, sirio-libaneses, pero además, mientras todas las etnias se mataban, nosotros hacíamos música. Las bandas marciales que llegaron a nuestra región con la guerra, terminaron siendo el inicio de las bandas de porros. ¡Majínate, claro! Entonces, es como que... Eso es lo mejor. ¡Claro! Esa es la descripción... ¡Claro, perfecta! Tal cual de lo que somos. Banda marcial transformada en el porro. Yo he expresado lo que siento, lo que soy. Me han preguntado, ¿te arrepientes de decir lo que piensas? Y yo digo, ¿por qué? ¡No! ¡Nunca! Yo no me arrepiento de ser consecuente, de ser clara con lo que pienso. No, pero yo sí... No, yo para nada hablo de arrepentimiento. Además, eres mujer, contundente, real, contradictoria. Sí, rompiendo normas. Eso es perfectamente femenino. Pero ¿cuándo fue el momento? ¿Cómo llegó el momento? ¿Qué pasó? Yo no sé. Yo llevo 13 años, y eso me encanta contarlo, yo llevo 13 años de activismo. Yo llevo 13 años dedicada a la no violencia. Incluso hubo muchos años de mi vida que no estuve en la industria de la música, exactamente 7 años, que yo me dediqué en pleno a trabajar detrás de él, en el conflicto, en la no violencia, con desmovilizados, reinsertados. Yo trabajé... Cuando dices Adriana Lucía trabajar, ¿cómo trabajaba Adriana Lucía? Desde la música. Desde la música. Nosotros empezamos una campaña con César López, que se llamaba La generación de la no violencia. Entonces, todo empezó como que sin saber realmente qué hacíamos. Empezábamos a visitar los grupos de desmovilizados, de reinsertados, acompañarnos con música. Y a buscar músicos, y a buscar talento, sí. Pero más que todo, en vez de buscar músicos, queríamos que la gente tuviera un espacio para desahogarse. Desfogarse, claro. Porque todo era como que muy cuadriculado, y la música te permite sacar incluso cosas que en la sociedad se ven muy mal, como gritar, insultar, decir cosas que no desahogarse. En una canción lo puedes poner, y si está en una canción, es mejor. Claro. Entonces, mira, sufrimos muchas cosas, vivimos muchas cosas en Brasil. Trabajamos en las favelas en Brasil, y ahí nos dimos cuenta, en esas favelas tan peligrosas, cada una tenía escuelas de música, de arte. Total, ellos esperan su carnaval. Es una cosa maravillosa ver cómo tienes un espacio para ser feliz. Y lo exteriorizan, y entonces hacen catarsis, y entonces nada, se reprime, y mi abuela decía que lo que se guarda, fermenta. Tal cual, uno tiene dos opciones, tú coges el dolor y le pones pañito de agua tibia, o coges el dolor para rendirle culto también, o coges el dolor y haces una canción. Y también es la manera de soltar esas penas para que duelen menos. Entonces tiene toda una coherencia, y tiene toda una concatenación, y tiene todo un idealismo asentado a Diana Lucía. Esto no fue un sprint. No, 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 para nada. Que de repente resolvió salir y contestar. Entonces... Lo que pasa es que ahora hay redes sociales, entonces las redes sociales hacen que... Y tengo que decir otra cosa, yo jamás en mi vida he trabajado en proyectos sociales para tomarme una foto para las redes. Claro. Nunca en mi vida. Es más, yo no tengo fotos. Yo tengo historias, pero yo no tengo fotos. Entonces cuando sale todo... Entonces llegó el paro nacional. Llegó todas estas manifestaciones, llega el paro, y empieza... Una cosa que desató como esa incomodidad de nosotros es que empezaron a decir, no saben por qué marchan. Ustedes no tienen ni idea por qué marchan. No hay razones para marchar. Recuerdo que la frase que cogimos es, estamos llenos de razones. Nosotros queríamos demostrar que hay un montón de gente en la calle que no pertenecemos al gomite del paro. Que no estamos en los puntos del paro, pero que estamos inconformes. Y que es válido expresarse, y que yo no soy política, y que no tengo nadie patrocinándome detrás, ni una agenda política por cumplir. Simplemente soy una ciudadana que vive en Colombia, y yo no sé quién en este país puede negar, porque es que no sé quién lo puede hacer, que no hay razones para marchar. Por favor, ¿te sentaste a componer? Me senté a componer, escribí muchas canciones, he escrito muchas canciones. ¿Y cuál fue la que salió primero? Mira, hay una que... No, es que esto no la he lanzado. Ah, bueno, entonces, ¿una frase? Bueno, no, pero se iba a cantar ahora, ¿sabes? Bueno, yo empecé a darme cuenta que lo que querían era silenciarme. ¿Quién? Gente del gobierno, políticos, bots... Pero eso quiere decir que eres fuerte, que se te escucha, que existes, que funcionó. Yo no entiendo, porque yo de verdad, yo me considero que soy una persona... Obviamente tengo una profesión diferente, pero yo soy una ciudadana cualquiera. Pero con personalidad. No, pero mucha gente dice cosas también muy incómodas. No, pero es que a mí me dijeron una vez que en este país tener carácter es tener mal carácter. O sea, que aquí no se puede tener carácter. Bueno. Es que a mí eso que acabas de decir me parece muy profundo porque dice, no, que es un alto de rebeldía. O sea, ¿en serio? ¿Les parece rebelde uno decir lo que uno piensa? En verdad, eso no es rebeldía. Es por respirar. Pero, exacto, pero aquí es visto como, oh, es rebeldía. No, o sea, decir lo que uno piensa... ¿Cuál fue el primer rechazo laboral? Eh, guau. Creo que todo el mundo se ha enterado de todo. Pero es que yo no. Entonces, por eso me pregunto. ¿Quién? No, por ahí me han censurado. ¿En dónde? No. No, pero un momento, Adriana. O sea, tú tenías un trabajo fijo y te lo quitaron, es mi pregunta directa. No, tenía un proyecto y me dijeron, ya no vamos a contar contigo. Ajá. Programadora. Sí. No, yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Eso salió. No han dado explicaciones de nada, pero yo creo que está muy claro. Y a mí lo que realmente me parece grave no es que me cancelen a mí, porque finalmente, pues, va a haber muchos proyectos y si no soy yo, es otra persona. A mí lo que me parece grave es que las decisiones... Se está del presidente. Y las decisiones se toman según quien esté mandando o en el poder. Entonces, mañana pasada, cuando la cosa gire, es como si tú estuvieras justificando que a ti te callen. Y no, en este país uno puede pensar diferente y no... Y eso no es una razón para callarte. ¿Estás solita o hay mucha gente apoyándote en el medio de la música? Yo pensé que estaba muy sola, la verdad. Hay un momento en que me sentí sola, ni siquiera del mundo de la música, de la gente. Yo tenía pavor de salir a la calle. Yo pensé que me iban a gritar un montón de cosas. Porque sufrimos amenazas. Sufrimos amenazas. Mi familia. ¿Tu familia? Sí. ¿Tu hijo, tu marido? Mi hijo, mi esposo, mi mamá, mis hermanos. ¿Me estás hablando en serio? Sí, sí. Yo terminé en la fiscalía, en el CTI, con una recomendación por la unidad de protección. O sea, unas cosas que tú dices, ¿en qué momento esto se volvió así? ¿Sí? Que pasó de una cosa de redes sociales a una cosa que en este país es una amenaza de muertos, pues hay que tenerla en cuenta. No, pero a ver, en cualquier país hasta, mejor dicho, sí. Pero, pero, pero sales a la calle y la gente es maravillosa, también te das cuenta que, que también hace mucha bulla, hace mucho ruido. Las cosas, como decía esta maravillosa canción, lo más terrible se aprende enseguida, decía Silvia Rodríguez, y lo hermoso nos cuesta la vida. Nos cuesta la vida. Y es verdad, la belleza nos cuesta verla. Yo quiero una canción ya. Bueno, eh, bueno, voy a cantar un pedacito de una que compuse. Dale, dale, por favor, dale. Dice, quiero estar en tu sonrisa, quiero estar en tu dolor, quiero consolar tu llanto y abrazarte con mi canto y llevarte aquí en mi voz. Corre brisa en tierra seca, que la lluvia refrescó, que renazca la alegría, que florezca melodía, para sanar tu corazón, contar una nueva historia de esperanza y de perdón. Que no me falte la voz, para hablar de amor, que no me falte la vida, para hablar de amor, que no se apague mi voz, para hablar de amor, que nos alcance la vida. ¿Saben qué? Yo no digo ni nada más. Que no le apaguen su voz. Gracias, Adriana Lucía. Ay, de Dios. Hay que hablar de amor, hay que hablar de amor.